Hoy tengo un nudo en la garganta, casi no me salen las palabras, voy a hacer lo más breve posible. De haber dejado una marca de fuego en una gestión. De tener 40 años y no haber tenido una casa propia, de pasar a tener una casa propia. De tantas vueltas que dimos, en qué hacer con lo que habíamos recaudado en el año, en los años que tuvimos en nuestra gestión, hemos tomado la decisión de hacer esta adquisición. Pero bueno, fue muy dura la decisión de tantas ofertas que había, o de algunas ofertas que había en nuestra ciudad. Y elegimos en Carlos Centro por la cantidad de comercios que uno viene comprando, donde se agiliza mucho después el tema de los pagos, la distancia al servicio de colectivos, los servicios que presta este local dentro de la ciudad. Bueno, hemos tomado la decisión y hemos comprado un galpón. Un galpón que lo hemos transformado en un Zoom, un pequeño baño, las oficinas, y detrás una oficina para el presidente. De allá arriba tenemos otro depósito con una sala para el Consejo Ejecutivo. Y nos queda, todo este espacio nos quedó para traer todo eso que teníamos desparronado por todos lados, porque sigue todavía desparronado. Y veis una máquina, no sé, infinidad de cosas. Tenemos todos los vehículos de marcha que ahora van a tener su techo, que antes estaban en distintas localidades, así que como en distintos lugares, ahora lo vamos a tener nosotros aquí en nuestra casa. Sí, en el cargo que ocupo le tengo que informar de que toda esta obra, todo lo que se hizo, sin crédito, sin subsidios, fue todo organizar los pagos de los colonos, y con eso se compró todo. Y tenemos un buen respaldo en combustible también, como para encarar cualquier obra. Así que por el momento no tenemos ningún problema. Estamos todos bien. Gracias.